¡Suscríbete al canal! Y segunda cosa antes de empezar con el vídeo queremos deciros que sabemos que muchos todavía no tenéis la Playstation 4 pero si tenéis otras videoconsolas Entonces ahora mismo vas a tener una encuesta que puedes rellenar ya que tu vas a poder elegir cual quieres que sea el próximo vídeo de los mejores trucos Así que haz esta encuesta y la que más salga votada vamos a hacer trucos sobre esa videoconsola Y ahora si empecemos con el vídeo de hoy Bueno empezamos con el primer truco del vídeo de hoy y es que sé que muchos habéis querido personalizar el fondo de vuestra pantalla de Playstation 4 No sabéis como hacerlo y queréis poner una foto que vosotros queráis pues simplemente tendremos que entrar en la play Ir al navegador web de nuestra Playstation 4 y una vez entremos tendremos que entrar en esta página web que os la voy a dejar en la descripción del vídeo En esta página vamos a encontrar fotos de todo tipo y las que queramos Podemos buscarlas o bien por nombre o también podemos buscarlas como veis aquí por imágenes En nuestro caso vamos a poner esta imagen de fondo que veis aquí Pinchamos en ella tendremos que darle a descarga gratuita y seleccionar el tamaño que queremos para esta imagen En este caso el tamaño más grande será el más recomendable Le daremos a descargar y no se nos descargará nada pero se nos abrirá esta página Como veis la foto no ocupa toda la pantalla y deja marco Si le dais al R3 como estáis viendo se amplía la imagen y simplemente la tendremos que encajar para que quede bien Ahora ya que queda bien le daremos a captura con el botón de share y se hará captura de esta imagen Vamos entonces a la biblioteca o galería de capturas y tendremos que entrar en todos Aquí como veis tenemos la captura de esta preciosa imagen de un elefante Podéis ver que es muy bonita y que queda perfectamente así Y entonces para ponerla en el fondo de vuestra Playstation 4 le dais a start y le dais a establecer como imagen de fondo Ahora aquí podéis seleccionar atenuar el área de funciones y entonces si le daremos a aplicar Y desde este momento ya tendremos esta imagen como fondo de nuestra Playstation 4 Y como vais a poder ver queda espectacular ¿Os ha gustado verdad? Pues vamos con el segundo ¿Nunca te ha pasado que cuando se conectan tus amigos a Playstation no te das cuenta y se te olvida jugar con ellos porque no te ha llegado la notificación? Pues en este truco te lo vamos a solucionar Y es tan fácil como entrar en ajustes de Playstation, ir a notificaciones Y aquí una vez entremos tendremos que dar a notificaciones cuando se conecten amigos Entonces seleccionaremos los amigos que queramos que nos notifique Y cuando seleccionemos le daremos a confirmar Y desde este momento ya todos nuestros amigos cuando se conecten nos va a llegar un mensaje de que se ha conectado Y no se nos olvidará de jugar con ellos Fácil ¿verdad? Pues vamos con el tercero Bueno este tercer truco te va a venir muy bien para que tu Playstation 4 dure muchos más años y la cuides mucho mejor En este caso vamos a reunir tres tips El primero va a ser que si jugas a una Playstation 4 con un juego digital Si tienes metido un juego físico como puede ser este disco metido en tu Playstation 4 Pues saca el disco cuando veas a jugar con el juego digital Ya que así harás trabajar mucho menos a la Playstation 4 y la cuidarás más El segundo tip consiste en que no pongas tu Playstation 4 encajonada con paredes O como puede ser aquí en un armario muy cerrado Porque así no ventila bien y no respira Y el tercer tip de este tercer truco va a ser que tapes tu Playstation 4 cuando no estés jugando Para que en los puertos USB por ejemplo no entre nada de polvo y no se estropeen Es algo que parece muy sencillo pero que si lo haces tu Playstation 4 va a durar mucho más Y ahora vamos con el cuarto Si quieres comparar quien es el mejor de tus amigos jugando a algún juego Simplemente tienes que entrar en trofeos de tu Playstation 4 Entrar en comparar trofeos y escoger con el amigo que los quieres comparar Una vez aquí escogerás ese juego con el que quieras comparar quien es mejor En este caso por ejemplo el Fortnite Y aquí como ves tienes las diferentes misiones o trofeos Donde podrás pinchar y ver quien tiene el mejor porcentaje en este caso Así que así vas a poder ver quien es el mejor jugador Y mejorar si es que tu eres el peor Y ahora vamos con el siguiente Este quinto truco te va a venir muy bien Si quieres saber apagar tu mando mucho más rápido O simplemente si cuando te vas a comer no quieres gastar batería de tu mando Cuando dejas el juego en Start Pues simplemente manteniendo pulsado el botón PS de tu mando DualShock 4 durante 10 segundos Vas a poder apagar tu mando y así no consumirás batería innecesaria Seguro que este no te sonaba o no lo conocías ¿verdad? Pues dale a like y vamos con el siguiente Si bien es verdad que muchas veces la televisión está ocupada Y no puedes jugar a la Playstation 4 Este truco te va a gustar porque vas a poder jugar a la Play en tu teléfono móvil o celular En este caso simplemente tienes que descargar esta aplicación que estás viendo en pantalla Y que la tienes en la descripción del vídeo Y una vez la descargues simplemente la tienes que abrir Y conectarla con tu Playstation 4 con un simple botón Pero si no se te conecta directamente simplemente tendrás que ir a ajustes Tendrás que acceder luego al apartado de uso o ajustes de conexión a uso a distancia Activar el uso a distancia de tu Playstation 4 y darle a añadir dispositivo Y como ves estos 8 números serán los que tendrás que poner en tu teléfono móvil Para que se conecte directamente y puedas disfrutar del juego que tú quieras en tu teléfono celular Y ahora vamos con el próximo Este séptimo truco para mi no es el mejor pero si uno de los mejores del vídeo de hoy Y en que va a consistir en tener Playstation Plus totalmente gratuito Y lo mejor de todo es que es 100% legal y no puedes tener ningún problema ¿Cómo lo haremos? Pues entramos en Playstation, le daremos al botón PS, alimentación y cambiar de usuario Ahora tendremos que crear un nuevo usuario Le daremos a crear un usuario y tendremos que darle a aceptar Aquí le daremos a siguiente Y desde aquí tendremos que darle a que es la primera vez que usas Playstation Network crear una nueva cuenta Entonces aquí le daremos a inscribirse ahora Y muy importante en este paso que vais a ver tenéis que poner España y que sois mayores de edad Una vez hecho eso le damos a siguiente Aquí tenemos que poner en ciudad Madrid por ejemplo, estado provincia podéis poner España y código postal 8100 Le damos a siguiente y aquí los datos que tenéis que poner importante que el correo sea acabado en Jobmail Y lo primero podéis poner lo que queráis, la contraseña muy importante que os acordéis Una vez hecho esto le damos a siguiente Después de haber hecho esto cogemos un avatar, esto no es importante por lo tanto cogeis lo que queráis Aquí en IDE podéis poner los datos que queráis que no tiene nada de importancia Le damos a continuar, siguiente, siguiente y todos estos pasos los aceptamos Una vez lleguemos hasta este paso vamos a poner que nos pone que tenemos que verificar nuestra cuenta Entonces tenemos que abrir internet, ya sea desde nuestro móvil o nuestro ordenador Entramos en esta página de Jobmail y tenemos que poner el correo que os he dicho antes que tenía que acabar en Jobmail Lo ponemos y le daremos a entrar Una vez aquí se nos habrá abierto un mensaje de Playstation donde nos dirá que tenemos que verificar nuestra cuenta Aquí como veis nos pone que verifiquemos, le damos a verificar y ya estaría verificada exitosamente Entonces podemos volver a nuestra Playstation 4 Le daremos a ya verificada y esperaremos a que nos cargue este mensaje Le damos a continuar y ahora tenemos que omitir o pasar todos los pasos que vienen Una vez aquí tenemos que entrar en la Play Store Entramos en la Play Store de nuestra Playstation 4 Y tenemos que bajar a métodos de pago que está abajo del todo Aquí pinchamos en métodos de pago y tenemos que añadir una nueva cuenta de Paypal Poner la cuenta de Paypal que os podéis crear o si ya tenéis una la ponéis Pero no os preocupéis que no os van a cobrar nada Si no tienes una como te digo te puedes crear una totalmente gratis Una vez la añadas le das a aceptar Y aquí ya tendrás tu cuenta añadida Aquí ahora si tenemos que ir hacia atrás y volver a la opción de Play Store donde pone buscar Como veis ahí arriba a la derecha pone buscar Entonces entramos en buscar y tendremos que poner simplemente 1, 4 o lo que viene a ser 14 Una vez esto tendremos que buscar la opción de Playstation Plus prueba de 14 días Pero no te preocupes porque aunque aquí parezca que vas a tener un proceso de pago No vas a pagar nada Le das a pasar a finalizar la compra Le das a pasar otra vez a finalizar la compra de nuevo Y tendrás que dar a finalizar la compra definitivamente Le das a pagar pero como ves es 0€ lo que vas a pagar Y te pone que lo tienes gratuito Muy bien ¿En qué va a consistir? Pues tienes 14 días de prueba gratuitos Y antes de que se te acaben esos 14 días Lo que tienes que hacer es ir a métodos de pago Poner la contraseña que hemos dicho antes que era importante La pones aquí Y simplemente una vez la pongas tendrás que borrar antes de esos 14 días La cuenta de Paypal De esta forma no te van a cobrar nada Y va a ser 100% gratuito el uso que vas a tener de Playstation Plus Y luego simplemente para volver a tener Playstation Plus Tendrás que crearte otra cuenta tal y como hemos hecho ahora Y ya te digo yo que no te va a ocupar ni siquiera 3 minutos Y vas a tener Playstation Plus gratis para siempre Y ahora vamos con el próximo Este octavo truco va a ser muy bueno si tú quieres jugar a tu Playstation 4 online Pero no quieres que nadie te moleste y quieres aparecer como que estás offline O no estás jugando online en el juego que tú quieras Pues muy sencillo Tendrás que entrar en tu Playstation 4 en perfil Y una vez aquí tendrás que pinchar en establecer estado online Y darle a mostrar desconectado Y desde este momento puedes jugar online Pero a todos tus amigos o contactos les aparecerás como que no Y luego también hay otra segunda opción de hacerlo Que es antes de entrar en el perfil Le das a Start Y tendrás que darle a entrar como offline Desde este momento no vas a aparecer como online en los juegos Y nadie va a poder ver que tú estás jugando online en ningún juego Y ahora vamos con el último Si has llegado hasta aquí es porque te están gustando los trucos Y estoy seguro que este último va a ser sin duda el que más te va a gustar del vídeo de hoy Y es que vas a poder hacer todo esto que estás viendo aquí Es decir vas a poder hacer la luz de tu mando DualShock personalizada Pero encima 100% gratuito Sin tener que comprar absolutamente nada Hasta ahora yo no he visto ningún vídeo de esto Y seguro que te va a encantar Así que nada simplemente tienes que acceder a esta página web Que estás viendo en pantalla que es gratuita Entras desde tu ordenador Y le das a crear una nueva imagen Aquí tendrás que poner estos números que ves aquí Y una vez puestos tendrás que darle a OK Se te abrirá esta imagen blanca La amplías así un poquito Y vamos a abrir una imagen que os la voy a dejar para descargar En la descripción de este vídeo La descargas en la descripción de este vídeo Y la añades como lo estamos haciendo Muy bien ahora tienes que trasladar como veis aquí Esta imagen roja al fondo blanco que teníamos Una vez esté aquí simplemente vamos a ajustarla Para que esté bien ajustada en el fondo blanco Muy bien una vez tengáis esto Pues podéis poner o bien un texto O también podéis poner una imagen Que al final es esto lo que va a salir De la luz de nuestro mando DualShock 4 En este caso hemos puesto un texto Para que veáis el ejemplo Lo ajustaríamos Y tendréis que ajustarlo en el centro rojo Pero si tú no quieres hacer un texto Y quieres poner una imagen Como hemos visto al principio de este truco Pues por ejemplo vas a Google Y nosotros vamos a poner por ejemplo Una AK-47 Que está muy de moda Y eso sí tienes que fijarte En que en el fondo sea transparente Guardas esta imagen en tu escritorio Le das a guardar y vuelves de nuevo a la página Ahora habrá que abrir esa imagen Le das a abrir Abres esta imagen y se te abre Va a haber que desplazarla otra vez Al fondo que tienes rojo Lo desplazas y si no lo ves Simplemente tienes que subirlos Con las flechitas o arrastrarlo Y ya como ves está aquí Ahora le das a editar y transformación libre Y lo redimensionas para que quede bien centrado En este fondo rojo Una vez esté así le das a ok Y se guardará Y como ves aquí ya tienes todo hecho bastante bien Y simplemente tienes que guardar esta imagen Así que vamos a guardar esto Y vamos a continuar Y vas a ver que realmente Te va a quedar un resultado muy bueno Muy bien Una vez tengas esto Simplemente tendrás que imprimir esta imagen Si tienes una impresora en casa Pues muy fácil La imprimes Y si no llevas un sitio que te lo impriman Que prácticamente no te va a costar nada Porque tienes que imprimir solo esta imagen Una vez la imprimes Como estás viendo Tienes que cortar o recortar Ese logo, dibujo o texto Que tú hayas hecho En este caso Esta réplica la vamos a recortar Y quedaría tal que así Y una vez recortada Necesitáis Estas típicas pegatinas Que normalmente tenemos en casa Porque solemos ponerlas En los cuadernos O en los libros Para poner nuestro nombre Pues necesitas una pegatina De este tipo Entonces vale Ya sabemos que tenemos Nuestra arma recortada Tenemos que ponerla Sobre esa pegatina Y pegarla con pegamento Y ahora que tenemos que hacer Recortaremos el arma Con un cúter Como estáis viendo aquí Tenemos que recortarlo Y nos quedará La pegatina Como veis Con el agujero O con la forma Hecha de nuestra AK-47 Ahora bien Tendremos que pintar Por encima La pegatina De color negro Y el último paso final Para que tengamos El resultado Sería poner esta pegatina Encima de la luz Del mando DualShock 4 Y recortarlo Con la forma De la luz Y ahora como vais a ver Os va a quedar Algo super chulo Y vais a tener la luz En este caso De una AK-47 O en el caso vuestro De lo que hayáis hecho Y bueno Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Ya sabéis Para una cuarta parte De mejores trucos Para Playstation 4 Tenemos que llegar A esta meta Y antes de irme Quiero recordaros Que si tienes otra Videoconsola Puedes votar Para que hagamos trucos De esa videoconsola En esta encuesta Que te estamos dejando aquí La videoconsola Que más votada salga Será de la que hagamos Un vídeo Y nada Sin más que decir Nos vemos en el próximo vídeo Recordamos que saludos Daremos en el próximo vídeo Y me despido Hasta la próxima Chau 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 Chau